Desde el Valle del Cauca exigimos la presencia del Gobierno Nacional. Acá, en nuestro departamento, los alcaldes de los municipios, la arquidiócesis de Cali, los líderes sociales, estamos trabajando en las mesas para los corredores humanitarios. Pero el tema indígena es únicamente el resorte del Gobierno Nacional. Y la situación que estamos viviendo hoy en el Valle del Cauca solamente se calma y logramos avanzar en ella si el Gobierno Nacional viene a liderar la mesa con los indígenas como les corresponde. Presidente Iván Duque, hay un problema indígena y hay un paro ciudadano. Es un problema político y es un problema político de carácter nacional que se descenifica en Cali. Este problema político que no generamos los caleños y que se adelanta en Cali necesita de su visita, de usted y de todo el conglomerado nacional para resolverlo por la vía del diálogo. El Norte Hoy, la mejor información.